El excandidato priista para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en 2018, Miquel Arriola, asumirá el puesto de presidente ejecutivo de la Liga MX a partir del 1 de enero de 2021, tras la salida de Enrique Bonilla, quien estuvo cinco años en el cargo. Durante la asamblea de dueños que se celebró hoy, Enrique Bonilla aseguró que mientras Arriola tomará en el inicio del siguiente año la presidencia, él se encargará de la internacionalización del fútbol mexicano tanto con la MLS en los Estados Unidos, como con la Conmebol. Miquel Arriola tiene 45 años y fue director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Además, estuvo en la jefatura de la Unidad de Legislación Tributaria en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el deporte, fue jugador de High Alay y ha sido uno de los representantes de México en la pelota vasca.